El próximo miércoles 8 de marzo, la Cámara de Comercio de Aguachica llevará a cabo el foro llamado Mujeres Líderes de Elecciones para el Éxito. Evento será desarrollado en medio de la conmemoración del Día de la Mujer. Su directora ejecutiva expone la finalidad de este foro, que se enfocará en mostrar y dar a conocer los casos de éxito de mujeres emprendedoras. Ese es un foro que vamos a realizar en el marco del Día Internacional de la Mujer, el miércoles 8 de marzo. Lo hemos denominado Mujeres Líderes, casos de éxito. ¿Qué queremos en este foro? Queremos mostrar a todas las emprendedoras, a todas las comerciantes de Aguachica, cómo mujeres de Aguachica están hoy liderando procesos importantes fuera de nuestro municipio, están haciendo empresas, están generando empleo, cuál ha sido la trayectoria de ellas para llegar a posicionarse hoy, dónde están, no solamente en el ámbito regional, sino también en el nacional. Y vamos a tener algunas chicas de Aguachica que están en ese momento ubicadas también a nivel internacional, haciendo empresa, generando empleo, exportando. Son cosas que nos van a llenar de muchísimo orgullo. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos un poquito como tristes, nos derrumbamos frecuente a cualquier dificultad y vamos a ver en ellas cómo para poder llegar adelante, para poder avanzar, para poder generar empresa, pues hay que tener fe, hay que ser resiliente, las cosas no se hacen de un día para otro, a pesar de que cada día la vida nos enseña como que todo está a un clic y todo se logra en un minuto, pero no. La empresa es un esquema que requiere no solamente liderazgo, sino también perseverancia, insistencia y superando poco a poco los retos que la vida nos da. Estamos invitando a todas las comerciantes de Aguachica, mujeres, a que también empecemos este proceso de liderar nuestras empresas, de hacerlas visibles en Aguachica y la región y poder mostrar cómo nuestro sentido y todos esos sextos, séptimos sentidos que tenemos extra lo podemos reflejar en nuestras empresas. Cabe resaltar que para este día se ha extendido la invitación y todas las mujeres morrocoyeras, además de invitados especiales que cumplen un papel fundamental desde sus labores, trabajos y empresas. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.